Seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI. Recuerde, mañana no hay transmisión en tiempo real. Estaremos en diferido colocando en el aire dos o tres bloques. Pero mañana de 6 a 7 lo tenemos libre. Vamos entonces a regresar el domingo a las 6 de la tarde en tiempo real a su cita. Vamos a ver qué trae el barco aquí. Tengo que hablarles de esto. Miren eso. Eso, esa pancarta con los símbolos LGBT, la ponen ahí. Porque en Turquía las cosas no son así. Ahí está Recep Tayyip Erdogan, que es el presidente. Es un hombre de mano dura, de derecha. Dice, para fortalecer la familia tradicional, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anuncia medidas contra las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Dice, ¿cuál es el argumento de Erdogan? Porque una nación fuerte requiere una familia fuerte. Entonces se va más lejos. Dice, últimamente han estado metiendo LGBT en la sociedad turca. Con LGBT se esfuerzan para degenerar nuestra estructura familiar. Por lo tanto, uno debe de hacer lo que es necesario hacer. Eso dice Erdogan. Dejo claro que sus esperanzas de acción contra los LGBT también se basan en la llamada ley de desinformación. Dice Erdogan que con la aprobación de esa ley, si Dios quiere, frenaremos a los LGBT. Y yo me imagino que lo va a frenar de otra cosa, de otra forma. Bueno, ahora, ¿por qué se llega a eso? Coño, es la insistencia de los organismos internacionales de querer variar la idiosincrasia, la cultura de un pueblo. Entonces, yo respeto las preferencias sexuales de cada quien. Pero eso de que una pareja de gay o de lesbiana adopten un niño, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque de alguna forma lo están induciendo a ser como ellos. El modelo, ¿cuál va a buscar? El de papá y mamá. Y si son dos papás o dos mamás, entonces el carayito o la niña van a estar inclinadas a eso. Mucho menos estoy de acuerdo con esas posiciones de género, ni que se casen, ni nada de esa pendejada. Usted tiene sus inclinaciones sexuales, pues viva como usted lo vive. Es mi opinión. Me pueden catalogar de reaccionario, de lo que quieran, pero yo lo veo así la vida. Y no me lo van a cambiar a esta fecha. Y yo creo que eso es nocivo. Es una forma, como dice Rogán, de destruir la célula principal de una sociedad que es la familia. ¿Usted quiere desintegrar la familia? Bueno, que cualquier isla. Y ya. Lo veo así. Tengo una información aquí, creo que es interesante. El petróleo subió muchísimo hoy. El diario saudí, le fija, lo trae hoy, el diario francés, perdón, un trabajo del articulista francés George Malgrunot. Trata del disgusto de Estados Unidos y de Francia. La UP reducirá su producción de petróleo. Y dice este articulista que es un regalo para Rusia. Llega a la conclusión de que el príncipe saudí, ese señor que está ahí, que es el que manda en Arabia Saudita, piensa que Putin es mejor que Biden o Macron. Subraya los sólidos lazos entre Arabia Saudí y el líder de los P y Rusia. Porque Arabia Saudí es el mayor productor de petróleo y es determinante en el precio que tome la organización petroleras, la UP. Recuerda que Estados Unidos y Francia, el autor de esta columna, este artículo en el Fígaro, Estados Unidos y Francia exigían aumento de la producción de petróleo por parte de la UP. Y usted sabe lo que la UP hizo. El miércoles decidió bajar su producción a 2 millones de barriles diarios. Por eso el precio del petróleo se disparó otra vez. Yo lo dejé, déjenme ver cómo está ahora mismo. Yo lo dejé a 91, 92 dólares hoy. Bueno, ustedes saben, a 93 dólares con 20 centavos está en el postmercado a esta hora. Y había cerrado a 92.60. Eso indica que si no hay una información que ayude a bajarla, el lunes va a estar arriba porque cerró en Wall Street, al cierre de Wall Street cerró a 92 dólares con 64 centavos, pero en el postmercado ya está 93 dólares con 20 centavos. Al final el gobierno lo hizo bien porque usted se imagina, el gobierno hubiese bajado la gasolina la otra semana y la sube ahora y tienen que salir corriendo todos. Bueno, ¿cuántas vainas? ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, esta noticia creo que es importante para ustedes en este bloque internacional. Fíjense que en el bloque internacional de nosotros, usted viene a escucharlo en televisión o en radio o en los periódicos, lo viene a leer tres días después, si es que la pasa. Ese que está ahí es el embajador de Indonesia, él se llama Hussein Bagis, es embajador en los Emiratos Árabes Unidos, y dio una información que yo sé que preocupó al Kremlin. Dijo que los presidentes de Rusia y Ucrania, es decir, Vladimir Putin y Vladimir Zelensky, acordaron asistir a la cumbre del G20 en Bali en el mes de noviembre. Inmediatamente salió el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, secretario de prensa del Kremlin, señaló que la Federación Rusa participará en la cumbre del G20, aunque destacó que aún no se determina el formato de participación. Es decir, si va Putin, si va Medvedev, si va, ¿cómo se llama? El ministro de Relaciones Exteriores, porque ellos tampoco pueden anunciar que Putin va para un CIP. Putin puede ser objeto de atentado en cualquier momento, porque Occidente cree que es Putin nada más. Pero el asunto creo que no es tan fácil, porque ya hubiese aparecido loco, ¿verdad? Pero no creo que Putin vaya a avisar que va para un CIP. Esos jefes de Estado que se mantienen aislados son broncos para salir. Esa era la información que le iba a tocar. Le hablé al principio de ella y es de la FAO. El Índice Mundial de Precios de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación, que es la FAO, cayó por sexto mes consecutivo en septiembre, retrocediendo desde los máximos históricos registrados a principios de año tras la invasión de Rusia y Ucrania. El índice de precios retrocedió desde marzo, cuando marcaba un récord de 159.7, hasta septiembre, cuando tuvo un promedio de 136.3. Por ejemplo, el aceite vegetal de agosto a septiembre cayó un 6%. También bajaron de precios el azúcar, los productos lácteos y la carne. Los cereales subieron de precio en septiembre alrededor de un 2%, 2,2%. Principalmente el trigo y el arroz. Eso por heladas, porque se supone que las cosechas de trigo de Estados Unidos y de Argentina tendrán algún tipo de problemas. Esos son los futuros, que a veces son ciertos y a veces son especulación. Finalmente, en este bloque internacional, ese es el alcalde Adams de Nueva York. Tengo una información, déjame ver si la encuentro por aquí. Bueno, Eric Adams declaró el estado de emergencia para responder a la crisis migratoria en la ciudad, la cual dijo que costaría mil millones de dólares este año, año fiscal. Ahora tenemos una situación en que están llegando a la ciudad de Nueva York más personas de las que podemos acomodar de inmediato, incluidas familias con bebés y niños pequeños. Cuando los solicitantes de asilo que vienen en los autobuses de hoy, que deben de haber llegado ya, reciban refugio, superaremos la mayor cantidad de personas en el sistema de refugios de la ciudad desde que se tiene registro. Imagínense, crisis en Latinoamérica, todos esos refugiados que han llegado a Estados Unidos, que estaban en Texas, que estaban en el sur, se lo han mandado todos para el norte. Y Nueva York es una meca y los latinos ven a Nueva York como una segunda casa porque encuentran de todo, encuentran su ambiente ahí, el que ellos quieran. Vamos a un pequeño cambio, retornamos en breve. Este es Canal Nacional de Informaciones Serial.